Música Simplemente era una chica pero no como cualquiera Corazón iluminaba, magia con mil estrellas Niña tímida, heredera de la familia Viacugán Considerada un fracaso por su propio papá Pues no era una chica como todo era distinta Algo tímida, se escondía para no ser advertida Con los otros heredados de la sangre de familia Niña triunfaría, el trono le correspondía Sin embargo tratada como escoria por su papá Con no tener lo suficiente para cuidar al clan Con mucho esfuerzo y entrenaba para ser mejor Pero le pusieron más atención a su hermana menor Intentó hacer lo posible para que la apreciaran Quiso ser un ninja para que su padre la aceptara Estaba bajo las sombras de su primo mayor El cual se suponía que debía ser inferior Niña tímida, con sentimiento fácil de romper Es una franja y que aún así logra todo miedo vencer Por cumplir el rol que ella tenía en su familia Hará todo lo posible para así ser un gran ninja Niña tímida, con sentimiento fácil de romper Es una franja y que aún así logra todo miedo vencer El amor por alguien le ayuda siempre a avanzar Ni nada, la princesa de Akugan Ella siempre lucha tal como lo hace Naruto Simplemente lo tomó como su bien impulso Asormentada por las cosas que a ella le esperaban En los sesámenes Chulineji casi la mataba Pero eso no cambió, que ella siguiera adelante En su mente ella sabía que sería alguien Luchó contra Peña, dando fuerza a quien apreciaba Sin saber si le correspondía la persona que llamaba Ella dará todo buscando al fin ser notada Por el sentimiento que ella tanto anhelaba Ese sentimiento se encuentra en su corazón Y Naruto tarde no hace cuenta que él es la razón Niña tímida, con sentimiento fácil de romper Es una franja y que aún así logra todo miedo vencer Por cumplir el rol que ella tenía en su familia